Gracias a todos, chicos. A todos, muchas gracias a todos. Realmente. Después yo lo vio en el bajo, lo beso a todos, no tengo problemas. Solamente. Todo es espectacular. Gracias por todos. Arriba, abajo, a todos. Buenos días, a todos. Los sentes, por los sentes, bueno, está todo bien. Está todo vale, vale, vale todo acá. Arriba las palmas de todos, todos tranquilos. Arriba las palmas de todos, vamos. Vamos a hacer una gran fiesta, vamos. Arriba las palmas de todos, ahí arriba. A la tribuna izquierda, la tribuna del frente. Ven a nuestras luces, ¿qué tienen? ¿Qué tienen, hermano? Ahí va, ahí con chabas, ahí está. De repente en una para ver, a la mierda. Arriba las palmas de todos, 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 nada. De repente en una para ver, a la iglesia y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo, si quiere rueda, no ama el silencio Nadie se imagina que está sufriendo, al ver y postrime su amor secreto Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, no es lo que siente, quisiera gritarlo, pero no, se atreve Ella le pide a su Dios, que haga que le borre de su pensamiento Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, vive enamorada, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no, se atreve Que ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Y ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada Gracias.